El negocio con China, el principal mercado, estaba muy volátil, sujeto a todos los vaivenes, inmerso en la pandemia de COVID que estamos atravesando y que íbamos a tener una baja. Eso, por supuesto, se corroboró con los números de junio, una importante baja en el mercado de China, que es nuestro gran mercado de volumen, y una baja que va a continuar en el mes de julio, cuando tengamos publicados allá por mediados de agosto las exportaciones de julio, indudablemente esa baja se va a hacer más pronunciada. ¿Qué pasa, Mario, cuando la comparación la hacemos en el primer semestre entero, digamos enero-junio, contra el mismo semestre del año 2019? Ahí creo que tenemos que estar bien, tenemos que estar en números parecidos. ¿Cómo estuvo el nivel de precios en estos primeros seis meses del año? El nivel de precios, absolutamente a la baja en todos los mercados. Ni hablar de China, que era un mercado de 5.500, 6.000 dólares promedio, y hoy estamos en 3.500, 4.000 dólares. Lo positivo es Estados Unidos, que de la cuota de 20.000 toneladas, solo restan embarcar 5.100, 5.200, que creemos que la vamos a hacer muy pronto, o sea que nos vamos a quedar cortos con la cuota de Estados Unidos, y los precios del negocio de Israel se siguen manteniendo alrededor de los 7.000 dólares. Y sería un esquema de precios desde el primer semestre del año. ¿Qué está pasando con la exportación de la cuota 481? ¿Se está moviendo esa también? La cuota 481 sí, está a buen ritmo, con valores muy importantes en lo que es la hacienda para integrar esa cuota. Es, creo yo, uno de los mejores negocios que tiene el sector productor para vender su novillo hoy en día. Recordemos que esa es siempre animales terminados en feedlot. Es siempre animales terminados en feedlot, y lamentablemente es una cuota finita para nosotros, porque en el marco del acuerdo Estados Unidos-Unión Europea, la cuota se va trasvasando cada vez más a Estados Unidos, y el volumen para terceros países se va reduciendo año a año hasta llegar en el futuro a ser cero. Si tuviéramos que hablar de tendencia, ¿cuál cree que va a ser o podría ser el resultado 2020 para las exportaciones de carne vacuna argentina, tanto en volumen como también en ingreso de divisas? Bueno, yo creo que una aspiración de máxima sería volver a repetir las exportaciones realizadas en el 2019 en volumen. En materia de precios, ya sabemos que no, porque los precios han caído mucho en el mercado internacional, motivados por la pandemia y por otras cuestiones. Entonces, una aspiración que por supuesto es meramente de referencia, porque como está la situación tanto en el país como en el mundo por la pandemia, hacer proyecciones en este momento es imposible, resulta sumamente aventurado, pero reitero, repetir las 850.000 toneladas del año pasado para nosotros sería la aspiración de máxima, y los 3.200 millones de dólares que obtuvimos de ingreso de divisas el año pasado en el mercado internacional, este año se van a reducir, yo creo que significativamente.